Mira a tu alrededor. De lo que ves, ¿podríamos usar algo para producir energía eléctrica? Los ríos mueven turbinas. El viento impulsa molinos eólicos. El sol alimenta paneles. Pero el uso de estas fuentes todavía es limitado. ¿Cómo podemos impulsar más las renovables en todos los usos energéticos? Ahora, mira de nuevo a tu alrededor. ¿Sabías que el elemento que más abunda en el universo es el hidrógeno? ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿Y qué potencial tiene en América Latina y el Caribe? Te lo contamos en este video. El hidrógeno como combustible puede ser generado a partir del agua. Mediante un proceso llamado electrólisis, que requiere electricidad, las moléculas de agua se descomponen en hidrógeno y oxígeno. Esto se puede hacer con electricidad de fuentes renovables como la solar o la eólica. De este modo se producen hidrógeno y oxígeno verde. Es decir, sin emitir CO2 ni contribuir al cambio climático. Por eso al hidrógeno verde se le llama un combustible limpio. Y puede convertirse en la solución para descarbonizar sectores como el transporte marítimo de larga distancia, la aviación, las industrias pesadas o hasta la calefacción de edificios. ¿Por qué es importante para América Latina y el Caribe? Porque en nuestra región tenemos la producción de electricidad más limpia del mundo. Muchos países vienen trabajando en estrategias y desarrollando planes piloto. El objetivo es descarbonizar los usos energéticos en la región y convertirnos en exportadores de hidrógeno verde a regiones como Europa o Asia o a países como Estados Unidos, donde la demanda está creciendo pero hay menos recursos para generarlo. En unos años podríamos exportar hidrógeno verde por barco, como se hace hoy con el gas natural. Si lo logramos, estaríamos creando una nueva industria con empleos verdes y locales para nuestros países. Y ayudando a la recuperación económica pospandemia mientras apostamos a descarbonizar nuestras economías. Una meta que los países del mundo se han fijado para los próximos años y para la que América Latina y el Caribe tienen mucho que aportar.